Charlie Fútbol destapó el diseño del tercer jersey del Santos Laguna para este Apertura 2020 de la Liga MX, el cual está incluido en su colección conmemorativa a la festividad mexicana del Día de Muertos, en la que están incluidos los otros cuatro equipos que patrocina, Atlas, Pachuca, Xolos y Querétaro, club que aún no revela su diseño. Para los guerreros del Santos Laguna, Charlie se inspiró en los tradicionales adornos de papel picado utilizados en las fiestas del Día de Muertos en México, colocando una textura que asemeja a esta técnica con la que se elaboran los vistosos arreglos que se colocan en los altares para honrar a los difuntos, inspirado en el tradicional papel picado. Nuevo jersey edición especial Día de Muertos de Club Santos, se puede leer en el comunicado oficial de la marca deportiva Charlie Fútbol. El jersey conserva el color verde tradicional y la textura está contrastada con un verde en tono más fuerte, respetando el resto de los patrocinadores en monocromático, dando un toque de elegancia a la prenda. El papel picado va colorido al altar de muertos y representa el aire. Hoy la ofrenda es hacia ese guerrero o guerrera que te enseñó a amar estos colores y hoy no está a nuestro lado. Publicaron los guerreros. Me enseñaste a luchar como una verdadera guerrera, a defender mis ideales con valentía. Me mostraste que en la vida hay que ser fiel a nuestra esencia, a nuestros colores. Gracias papá, gracias por las tardes compartidas en las que aprendí a amar lo que tú amabas y dimensionar la fuerza de la afición. Dejaste en mí la armadura más poderosa de todas, que resuena en mi corazón al sonido del silbato. Hoy, rodeada de lo que nos unió, me siento cerca de ti. Toda la vida, siempre guerrera, por ti.